Hola mis especiales ¿Cómo estáis? Vlog de domingo A mí me duele la cabeza hoy Me he maquillado un poquito porque Ha llegado el día Intro A ver, como sabéis, ya os dije hace unos días que En nada llegaba mi marido y ¿Quién vino? Bueno, está bajando del barco, está con la maleta cogiendo las cosas Ahí viene, Carla ya bajó, Carla no podía ¿Quieres bajar tú también, Sofi? No Carla bajó porque estaba desesperada por ver a su padre, miradlos ¿Ahí veis? A ver, que aquí ya no grabamos Nada más Nada más Si es que Bueno, mirad con quien estoy Hola No grabamos más porque es que ya sabéis que aquí El día que llega Luis Estas dos se ponen estúpidas perdidas Porque hay que decirlo así Se ponen tontas, exacto, ¿no? Me das la razón Y ahora como veis son las ocho y cuarto Se están duchando aquellos Voy a hacer la cena Pero es que tenía pendiente de enseñaros una cosa Que a ver, ya lo he abierto Que me llegó el viernes Para Carla Porque no lo pedí para mí Pero quería enseñaros A ver, ¿veis las gafas de Carla? Bueno, pues es que nos llegaron de Mirad Nos llegaron de Zinf Nos llegaron de Zinf Es una página web Bueno, estas son las gafitas viejas Vienen cada una con su gamuza Y aquí viene otro par A ver, Carla, ayúdame aquí, porfa Mirad qué presentación Y las de Zinf Mirad qué bonitas Qué bonitas A ver, te las pruebas A ver, yo me las pruebo A ver A ver ¡Olé! Me quedan un poquito grandes Te quedan un poquito grandes Bueno No pasa nada Eso ahora en nada creces Y ya se te adaptan Claro ¿Te gustan? ¿Cuáles te gustan más? ¿Estas? ¿O estas? A mí las de Ber Las de Ber, ¿no? Estas ahora para verano te vienen genial Porque además son graduadas Y no tienes No tenías ninguna A ver, pues menos mal Porque además cuando me escribieron a mí Yo ya dije Mira, no las voy a pillar para mí Porque ya hace unos meses Ya sabíais que yo había perdido estas gafas Me compré otras Luego me aparecieron Y yo ahora ya tengo dos pares Pero pensando en Carla Me venían de maravilla Porque las suyas Ya le quedaban un poquito justas Estas Son ya como más Yo creo que ¿Cuánto tiempo tienen estas gafas? Dos años Sí, dos años Sí, dos años O dos años y pico Sí, dos años justos Porque fue por mi cumple Me la me la elaboré por el cumple ¿Ves? Por dos años Y unos meses Entonces, claro Se van como gastando Y más estas que son así como Súper finitas Sí Entonces digo Mira Se las voy a pillar para Carla Son graduadas Y aquí viene El súper mega ultra notición Que os tengo un código descuento Os voy a poner toda la cajita de información Tenéis un 50% de descuento En las monturas Y luego en los cristales O sea, en las lentes Un 20% de descuento Para mí fue súper fácil Porque yo pedí la graduación en la óptica Que ya sabéis que Bueno, la suelen guardar en el ordenador Y aquí la mandé O sea Metes la graduación Eliges lo que quieres Lo pides Y genial Ya de por sí El precio son súper económicas O sea, ya de por sí son económicas Así que con las mosturas Con las monturas A mitad de precio Y un 20% en los cristales Yo os digo que merecen la pena Porque mirad Os voy a poner a focar a Carla Mirad Está ella muy cansada Debe ser que trabajo mucho todo el día Pero es que mirad Por Dios No sé A mí es que me encantan las patillas O sea Las gafas en sí Y además He descubierto una cosa De las gafas A ver, ¿cuántas? Si te quedan grandes Aquí la podéis estirar un poquito No es que tiene que una marca A ver, a ver, a ver Espera Mira Aquí Las tiráis un poquito para atrás Y aquí veis que tiene como unos centímetros más Acabáramos Acabáramos, señoras Yo eso no lo sabía Bueno, ahí todavía tengo mi ramo Como veis Y Aquí tengo huevos caseros Que trajimos ahora De casa de mis abuelos Y además creo que voy a hacer una tortilla Para cenar Con huevitos Pues eso Que os voy a dejar Todo en la cajita de descripción Os voy a poner el link El código Descuento Es Lucía Pero os lo voy a poner todo abajo Para que no haya ningún tipo de error Si aún así Tenéis algún tipo de duda O lo que sea Podéis Escribirme tanto en Instagram Como en comentarios O lo que sea Y os digo Que las gafas Son espectaculares De verdad Además Quien me conoce Sabe que yo Lo miro Lo requetemiro Y lo pruebo Y lo requetepruebo Antes de mostraros Nada Esto me llegaron ya el viernes Hoy es domingo Vale, o sea Llegaron Bueno, no No llegaron el viernes Llegaron hace No Llegaron ya hace No No fue Yo ya no sé en qué día Bueno, el caso es que yo ya sé Que ya llevo unos días en casa Yo abrí el paquete Y le mandé a Carla las fotos Al móvil de mi madre Para Meterle como gusanillo Para darle ahí ¿Cómo se dice? Un empujoncillo Para animarla Para los últimos exámenes Que es acordar De que estaban las gafas Esperándola en casa Porque yo le dije Yo te pido las gafas Pero tienes que estudiar Tienes que centrarte Dar el empujón final Y todo eso Y cuando llegaron las gafas Le mandé una foto Y ya estaba No, tráemelas Tráemelas Y yo le dije No, vamos a ver El fin de semana Hacemos el vídeo Tú te las pruebas Y que es verdad Que las probó estos días Y la verdad A mí me gusta mucho Como le quedan Sobre todo las de ver Sí que es verdad Que las de sol Le quedan un poquito más grandes Pero También es que yo Ahora mismo adelgazo un poquito Porque está con el cambio este De la adolescencia Y todo el rollo Pero a mí me encanta ¿Qué queréis que os diga? Así que nada Ahora mientras Están en la ducha Los otros dos Voy a hacer Una tortilla Para cenar Mañana Sofi se va de excursión Se va a terminar el curso Me da mucha pena Que se termine el curso A ver Me tarda un montón el verano Me tarda un montón las vacaciones Pero por otro lado Me gusta tener también una rutina Así que bueno Y nada Ahora vamos a tener al papi Unos días en casa Vamos a disfrutarlo Y a pretojarlo así Mucho, mucho Y lo voy a meter en más vídeos Así que nada Me voy a poner con las patatas O sea Pelar patatas y todo Para adelantar Porque a ver No es muy tarde Pero Pero bueno Y ya veis Hoy estoy cansada Ni me peiné con un xeito Como decimos aquí en Galicia Porque ayer Fui a cenar con dos amigas Me acosté tarde Me levanté tarde Pero me levanté Con dolor de cabeza Me levanté súper Pesada de aquí Y llevo un día Que noto como que No veis Como que se me cierran los ojos Porque me pesa O sea Tengo aquí una pesadez En fin Y os quería contar Lo que vimos Nosotros que fuimos ver a mis abuelos Y a la vuelta Paramos Porque había como varios coches parados En un principio pensamos Que había pasado algo Un accidente O algo Pero no Y es que había Unos jabalís Con unas crías de jabalís O sea Que bonito A veces os puedo poner Un miniclip Por aquí Porque pude grabar muy poquito Porque había un montón de gente Había un montón de gente Hablando Y bueno Para que la gente no saliera Ni se escuchara Conversaciones ajenas Pues nada Grabé unos segunditos A ver si podéis captarlo A ver si os lo puedo poner Y si no Pues aunque sea Hago ya una captura de pantalla Del que tengo Para que lo veáis Y te voy a carla Rebuscando en el cubo ¿Qué buscas? Mi pantalón De rayos blanco y negro Ese pantalón Yo creo que ya tiene que estar Planchado en el armario Voy a mirar otra vez Mira a ver Bueno al final Llegas tú Y me tienes que hacer la cena Sí Os dais cuenta Llego yo del mar Y me tienen aquí ya Como un esclavo Dile la verdad Yo tenía pelado las patatas Y llevaba la mitad cortada Y como no le gustaba Como las estaba cortando ¿Qué? Me sacaste el sitio Me sacaste el sitio Sí Y mirad yo Y yo batiendo los huevos Mirad Mirad vaya Vaya manera de batir los huevos Que tiene Tiene una manera A ver Pero cómo la tenías La mano en la cintura ¿Cómo estabas? Madre mía Agarra con la otra mano En la fuente Que se te va a caer Pues tú puedes poner la mesa ¿Qué te parece? Mirad Vamos a hacer Que tenía empezado aquí Unos chorizos Estos chorizos Esto para cenar Es una bomba Pero hay que terminarlos Pero tengo hambre Tienes hambre Tengo hambre ¿Por qué no comió? Como que Ya desde ayer a la cena Sin comer O sea Sí Sin desayunarse ¿Pero por qué? ¿Vas a poner esta operación bikini O cómo va la vaina? Operación bikini Para el verano ¿Vas a hacer la operación bikini? Yo Yo también Tú ya la hiciste Carla ya la hizo A Sofía no le venía mal No le venía mal Mira la espalda Enseña Enseña Bueno Aquí Oye Y tú Y tú Cuando te A ver Y tú ¿Cuándo te vas a afeitar? Y yo me afeito de mañana O pasado A vosotros A ver Esenciales ¿Os gusta Luis con barba o sin barba? Con perilla En sí con perilla Con perilla o sin perilla ¿Tú cómo estás más cómodo? Con perilla No, no Papá Papá A ver Papá Si tú te dejas la barba Como un señor de la tele Que conozco yo Ella tiene que llevar más corillo ¿Qué tienes? ¿Un amigo en la tele? Sí ¿Tienes un amigo en la tele? ¿Y quién es tu amigo de la tele? Coqui De la que se me sigue Pero tú lo conoces En persona Y luego no es suficiente huevo Lleva siete huevos A ver chicos ¿Cuántos huevos le echáis vosotros a la tortilla? Ocho Pregúntale a los esenciales ¿Cuántos huevos le echáis? Ocho o siete Sofía Sal ¿Dónde vas? Sal Quiero sal Pero sal de comer Bueno, la mesa ya está puesta Tú ya hiciste tu parte del trabajo Y el mío queda ahí Para mañana Bueno, mañana por la mañana ¿Qué trabajo? ¿Por la tarde? No, mañana por la tarde tampoco Que tengo planes Hostia, también es verdad Vaya tortilloca, eh Con un poquito de empanada Sobrante de ensalada de pasta Unos choricitos Embutido Corta un trozo Si yo quiero, ¿qué? ¿Qué me estás preguntando? No, yo voy a comer un trozo de torcilla nada más ¿Y tú? Bueno, a ver Que resulta que acabo de meterme en los clips de ayer Y nos dimos cuenta de que no despedimos el vídeo Muy mal hecho Pero es que, a ver Acababa de llegar Luis Y lo que hicimos fue Pues cenar en familia Ponernos un poco al día Darle a la charleta Y cuando me di cuenta Pues eran como las doce y pico de la noche Y digo Y la verdad Me olvidé de grabarlo Tampoco era como plan Dejar así el vídeo como a medias Cortarlo así Entonces ahora me puse a mirar y digo A ver por dónde va Y nada Que quedé ahora con Con mi madre Y con mi hermana Y con Carla y tal Y Luis quedaba con Sofi Que tienen otras cosas que hacer O sea, que cada uno va por lo suyo Y ahora que está lloviendo un montón Voy a parar en el súper A pillar algo para cenar Y ya me voy para casita Así que nada Hago este clip De manera rápida Para despedir el vídeo Es que ¿Sabes qué pasa? Que pasa la gente por mi lado Y me está viendo grabar Y decir ¿Pero qué hace esta loca? Esta está chalada Pero bueno Me hace gracia Pero si yo les miro así En plan Chicos Está grabando En fin Hay otros que hacen cosas peores Y no tienen vergüenza Yo tampoco Así que nada Que os mando Un besote enorme Este vídeo también es un poco así Sin chicha ni limona Bueno La chicha gorda Es lo de las gafas Que además A mí las de Carla Las de Sol Menos Pero las gafas de verde Carla A mí me encantan Me encantan Así que yo No sé Yo os acabo Comprándome también unas Incluso para Luis Hoy tuvo reconocimiento médico Y tuvo que llevarse las gafas Que tenía desde hace Cuatro mil años Que esos ya ni se llevan O sea Esas gafas ya Están como muy anticuadas No sé si comprarle unas también Os voy a dejar toda la información Abajo en la cajita de descripción Lo del código El descuento Que os recuerdo Que es el 50% De descuento en las monturas Y el 20% En los cristales graduados ¿Vale? Así que nada Bueno Os mando Muchos besotes Y nos vemos en un próximo vídeo Bye